Se notaba nuestra paz y alegría de dejar un hermoso país como Zuninam. Era un día domingo. Nos encontramos con esta pareja de polacos que habían dado la vuelta al mundo en una camper en el transcurso de dos años. Realmente personas sencillas y muy amables. Teníamos que cruzar otro río que hace de frontera entre este país y Guyana, que es una ex-colonia inglesa. Siempre se puede interactuar sin saber el idioma. La gente es increíble en todos lados. Vas haciendo amigos a cada paso. Habíamos salido el 21 de enero de nuestra treleu natal, de este pequeño lugar al sur de nuestro continente. Y un mes y un día más tarde, luego de haber recorrido más de 10.000 kilómetros, estábamos en la otra punta de Sudamérica. Nos tocaba arribar a un país que nos sorprendió para bien y para mal. Nada fue como lo esperábamos. Como llegamos un día domingo, tuvimos que dejar la camioneta en la aduana e ir en taxi a un hotel para resolver el seguro el día lunes. Contrario a su país vecino, la gran mayoría de la gente es muy parca y poco amable. Los policías son muy estrictos. En algún momento creí ser un terrorista internacional. Nos pidieron una pequeña contribución en casi todos los lugares en donde nos pararon. Pero dejando eso a un lado, visualmente se parece mucho a Surinam, por el tipo de construcciones y de templos religiosos. Este debe ser el único puente en su tipo en estas tres porciones de tierra que habíamos pasado hasta aquí. En el país anterior era casi nulo el uso de bocinas. En cambio acá, además de que parece que casi todos los vehículos son taxi, por lo menos en la frontera, tocan la bocina permanentemente. Creo que es para hacer saber a la gente que están libres o que son vehículos de transporte de pasajeros, ya que la mayoría no tienen ningún tipo de distinción. Ojalá en esta parte hubiéramos podido escuchar esta música y tan solo ver las nubes pasar. Pero íbamos a atravesar algo tan complicado que iba a hacer que el anterior trayecto de Brasil, de tan solo 160 kilómetros, fuera algo realmente sencillo. En donde muchas veces fue mejor pasar la camioneta por el barro antes que golpearla en los pozos. Pero para esto van a tener que esperar unos minutos. Pensábamos quedarnos en Georgetown, que es la capital. Paramos a comer y se escuchaba reggae. Tanto acá como en muchos lugares la comida es muy rica y bastante condimentada. Y no tan picante. En el 2016 cumplieron 50 años de su independencia. Por una pésima experiencia con la policía local entrando a la capital, decidimos seguir hacia Venezuela. Pero eso sería mucho, pero mucho más complicado de lo que nos pudiéramos imaginar. Ya que no existen caminos que unan estos dos países. Deberíamos bajar a Brasil para poder entrar a Venezuela. Manejamos una hora y de repente la ruta se deterioró totalmente, quedando pequeños tramos de ella. Como no hay casi información en internet, nos enteramos que en menos de un kilómetro habría más rutas hasta abandonar este país. Cosa que llevaría más de un día. Vimos partes muy complicadas. Por suerte, no había llovido con intensidad por varios días. Así que estaban relativamente en buen estado. Tuvimos la fortuna de no ver esos caminos inundados. Porque ahí sí que le íbamos a pasar realmente muy mal. Acá hay un pequeño arbolito creciendo en el medio de la ruta. La selva está en constante crecimiento. La des атpanse a la Tierra de la zona. En la zona. Ya el lugar está en grande área. La forma de levantar los caminos en la zona. Es decir, el lugar está en constante crecimiento. La desprende. Lo que es la desprende para poder pasar. En la zona. Con la desprende. Cuatro. Los caminos. Acabamos de hacer 100 kilómetros en 7 horas, ahora pasamos otros 100 kilómetros y vamos por menos de la mitad, que hay un poco de camino de arena, esto es una especie de reserva, así que nos está costando un montón, esperamos llegar antes de que anochesca, ahí les voy a mostrar un poquito como es el camino, horrible es poco. Después de manejar por 13 horas pudimos parar a dormir en este lugar, que se ve hermoso de día, pero cuando llegamos no tuvimos la misma sensación. ¡Suscríbete al canal! De casualidad salió grabado este pequeño animal, se ven muchos camiones tipo militares, que son ideales para circular por estos caminos. Este iba a ser el último río que cruzaríamos para salir de Surinam, pero esto no termina acá, todavía faltaban muchas más sorpresas antes de abandonar este pequeño país, pero para eso van a tener que esperar nuestro próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias por sumarse a estas historias y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.